El Ayuntamiento de Juárez quiere decirles que todo es hombre de un tribunal, y de donde todos los regionales y legisladoras, y de donde los pecunarios, tenemos muy claro la victoria de Estado. Tenemos muy claro que el mundo tiene un país de mucha dificultad, tenemos muy claro que ustedes batallan para el Estado, batallan para el amor, batallan para el gas, batallan para calar el agua, si quieren distribuir un session de escuelas, es a donde en el 4 de la mañana se hacen de 3 de acaso, para poder recoger una ficha, y poder tener lugar en la escuelas que hay en esta, de cualquier nivel de juárez. Sabemos que estamos tirando en muchas ocasiones los pocos que ganan para poder sufrir y dar necesidad con el servicio. Sabemos que es una gran necesidad. Sabemos que ya lo hemos hecho mal en este país, que es que tenemos tantos millones de pobres y tantas leyes en los Estados Unidos. Sabemos que no existe ninguna necesidad. Y el municipio, los regionales, y los que podrán, somos muy conscientes que aunque no esté ajustado el municipio, en el mercado de educación, como vamos queremos dar nuestro servicio a la vida. Y déjenme decirles, nuestra propuesta del municipio es con una corrija, que estáis a cubrir todas las artesas especiales del municipio. Lo que se hiciera, lo que se hiciera, que la ley de coordinación fiscal en este país, fuera diferente, para que los municipios fueran los que tuvieran la mayoría de ellos. Y déjenme decirles por qué, porque nosotros, los municipios, somos los que queramos estar cerca de ustedes, a un lado de todas, para no haberlos en la medida que se va a conseguir. Gracias. Gracias. Gracias.